Presidente de la Cámara de Innovación y Tecnología Digital Ecuatoriana. ¿Cómo está, Marcelo? Muy buenos días. Yo, Conte, buenos días y gracias por la entrevista. Importante que el país conozca de que el Ecuador está dando el paso ya a la economía digital. ¿Qué significa esto para entenderlo? Bueno, buenos días con todos. A ver, la economía digital es una oportunidad que tiene el Ecuador justamente para poder ampliar, digamos, su ámbito empresarial. Son canales diferentes, son canales nuevos que se abren para oportunidades de las pymes, de las mi-pymes, incluso de las empresas grandes. A partir del COVID-19, todo lo que tiene que ver con tecnología ha crecido mucho, generó un impacto muy alto, un crecimiento muy alto. Y esto pues abrió la oportunidad en el Ecuador de generar los canales digitales. La oportunidad de generar esta economía digital, donde muchos de nuestros empresarios han podido ya comenzar a vender, comenzar a generar oportunidades de negocios a través de canales digitales, de canales digitales como el e-commerce, el uso de plataformas digitales para pagos. Entonces, generó una oportunidad interesante, algo que en el Ecuador no se veía o estábamos a muchos años atrás de que esto pueda ser, digamos, usado o implementado en el Ecuador. Y pues generó una oportunidad interesante para que la economía comience a tener otro canal más de crecimiento. Marcelo, y con esta explicación, en el país hay quizás modelos de negocios que permitan decidir al empresario o al sector empresarial productivo. ¿Qué tipo de negocios aplicados a la economía digital son más rentables actualmente? A ver, no sé si hablar un poco de rentabilidad. Yo hablaría más del tema de modelos de negocio, como usted bien lo dice. Los canales digitales, de alguna manera, comienzan a generar otros, digamos, otras oportunidades de modelos de negocio, como lo señalo. E-commerce, por ejemplo, es un modelo de negocio, es una forma de venta, la venta digital, donde pues a través de una página web, a través de una aplicación, a través de un medio digital, comienza a dar o a presentar productos que pueden ser bienes o servicios, pues estos son adquiridos por los consumidores. Entonces, evidentemente, un canal digital tiene que funcionar no solo en el modelo de venta o de presentación de productos, sino también en el modelo de pago. Y es por eso que también estos canales digitales se suman a plataformas de pago, a pasarelas de pago, para que pues tengas todo un ecosistema, un ecosistema digital completo, donde toda la tecnología pues comienza a generar una facilidad de la concesión, a generar una facilidad del acceso a los productos y obviamente una facilidad de pago también para estos productos, ¿no? Ahora la información proporcionada por ustedes nos dice de que los ingresos producidos por el e-commerce en el país han demostrado una tendencia al alza relevante en los últimos cinco años. ¿Tienen cifras que demuestran precisamente esto de acá desde sus inicios, hace un poco más de cinco años atrás? O sea, básicamente a partir de, o sea, lo tomamos a partir de COVID-19, 2020, pues creo que es una de las bases más importantes del crecimiento del uso y la implementación de la tecnología en el Ecuador. Previo a eso, pues, existía un uso de tecnología, existía un tema de canales digitales o de comercio digital, pero a partir de COVID el crecimiento ha sido más del 70% del uso de canales digitales. Estamos hablando de casi 2.5 millones de dólares de ventas en estos últimos años a través de canales digitales. Obviamente esto ha generado también otro tipo de impactos, ¿no? El hecho del uso, el aumento del uso de conectividad, de Internet, que se ha ampliado, digamos, en estos años. Hoy por hoy estamos alrededor del 57% en las ciudades rurales que se usa Internet, justamente por el hecho de que la tecnología comenzó a ser una de las bases principales de la economía. Y obviamente en temas de ruralidad, en temas de provincias, en la parte interior del país, tenemos una conectividad casi del 37%, que también es mucho mayor a la que teníamos hace 3, 4 años, que estaba por el 15, el 18%. Hoy tenemos algo así como el 37%. Y en las ciudades grandes, como Quito, aquí es más del 70%, pero en un promedio general casi del 57% de conectividad. O sea, esto lo que nos da es un buen indicador de exactamente lo que le digo, ¿no? O sea, que evidentemente la gente está volcada a canales digitales, a medios digitales, a negocios digitales, y esto es una tendencia que va a ir creciendo. Marcelo, entonces, la pandemia permitió dar ese paso que ya estaba anunciado, al menos aquí en el Ecuador, otros países como México y España, antes de la pandemia, ya pues habían habilitado muchos canales digitales para habilitar, precisamente lo que es el comercio como tal. Pero, entonces, ¿qué pasa con el sector productivo? Usted mencionó las pymes, ellos también van de la mano con los avances en cuanto a tecnología y también economía digital. A ver, la tecnología sigue siendo transversal, sigue importar la industria. Yo creo que la tecnología ayuda a todas las industrias a crecer. Creo que estamos en un mundo en el cual la tecnología comenzó a ser una estrategia ya de negocio, la implementación o la transformación digital dentro de las empresas comenzó a ser una estrategia de negocio. Y esto, pues, involucra no solo a las empresas grandes, porque, bueno, uno habla de implementaciones de tecnología, cuando habla de, tal vez, economía digital, normalmente se piensa que son empresas grandes. Pero, en realidad, nuestra economía, la base de nuestra economía está en las pymes, y, obviamente, este sector de la economía tiene que comenzar a transformarse, que ya lo viene haciendo. Es decir, mucho de la transformación que hemos tenido en comercio electrónico ha sido en este sector, en esta parte del sector económico. Entonces, claro, lo que hay que dar es un mayor acceso a conectividad, hay que dar mayor información de la situación, del uso de las pymes, del uso de la tecnología en las pymes. Entonces, esto ayudaría mucho a que, pues, este tipo de negocios, pues, puedan tener estas oportunidades y este crecimiento en una industria digital. Marcelo, importante también destacar, ¿no?, de que hay modelos de negocios, como usted lo menciona, que han tenido un crecimiento, como es también, por ejemplo, las ventas de comida, obviamente, por el confinamiento. Esta fue una catapulta para tantos negocios, incluso para emprendedores, no solamente en el país, sino también a nivel internacional. Las compras y las ventas en línea, principalmente, fueron el principal ingreso para todos, ¿no? Sí, definitivamente. Como usted ve, a partir de la pandemia, pues, muchos que se volcaron a un canal digital, a un negocio digital, han permanecido. Son muy pocos los que se han ido. Pero, claro, los que se van, como le digo, básicamente es un tema de conocimiento. Creo que hay una necesidad de conocer más. Creo que hay una necesidad de prepararnos más en este tipo de canales. Entonces, nosotros en la CITES estamos trabajando muy fuerte en temas de generar conocimientos sobre estas cosas. Incluso tenemos un par de plataformas donde, pues, cualquier pymes, cualquier persona natural puede entrar, puede armar su e-commerce, puede pasar, o sea, arrancar de cero un proceso de economía digital, un proceso de venta o de un producto o servicio a través de, digamos, de plataformas digitales, puede entender mejor, de mejor manera, cómo funciona un negocio a través de un proceso digital. Entonces, creo que nosotros también estamos ayudando, pues, para que este conocimiento sobre estas herramientas, pues, pueda darse, ¿no? Yo creo que el momento en que la mayoría de la población, las pymes, puedan entender de mejor manera cómo lograr generar oportunidades, o cómo lograr, de alguna manera, tener estos canales nuevos, van a ver que la diversificación en su negocio va a ser mucho mayor, va a ser mucho más fácil, de mucho más accesible, digamos, a mercados donde tal vez no lo están viendo o que están centrados en una tiendita, pues, estos canales digitales se pueden abrir al mundo o a nivel nacional, ¿no? Además de que existen factores, por ejemplo, como el acceso al Internet, que no en todos los sectores, como usted lo mencionó, principalmente en la zona rural, lo tienen, y en muchas zonas urbanas, muchas veces el servicio no es tan óptimo como quisiéramos, y esos son limitantes, pero también la limitación de muchos ciudadanos que también aún se resisten a ir de la mano con los avances, ¿no? Sí, pero yo creo que esa parte está mucho más, está mejor en el Ecuador. Es decir, antes nosotros teníamos, se veía que el ecuatoriano en sí, la PYME en sí tenía miedo a la tecnología, tenía miedo a las transacciones, a las transacciones de pago a través de línea, a poner su tarjeta de crédito. Entonces, creo que esa parte hemos superado bastante. hay una mejor percepción, hay una mayor adaptación de la tecnología en las personas naturales, en las pymes, ya entienden que los canales digitales son seguros, entienden que las pasarelas de pagos son seguras. Entonces, yo creo que esa parte ha sido un gran avance, un gran aceleramiento desde la pandemia acá, desde el 2020 acá. Entonces, lo que ayuda es que, pues, para los negocios o para las empresas de tecnología que quieran desarrollar facilidades, aplicaciones, para que estos negocios puedan crecer, pues, se abre un gran campo, ¿no? Y creo que hoy por hoy hay muchas empresas que están aprovechando justamente sacar este tipo de aplicaciones o de servicios digitales que apoyen a que esta economía digital trae con el tiempo, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Un Noticias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, entonces, al ingeniero Marcelo Hurtado, quien es presidente de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Con esta importante información, Ecuador de a poco da su paso a la economía digital. Gracias. Gracias.